La Biblioteca del Congreso Nacional presenta Agenda 2030 Bienvenidas y bienvenidos ¿Cómo mejorar la vida de todas las personas sin dejar a nadie atrás? Naciones Unidas respondió a esta pregunta a través de la Agenda 2030 que cuenta con 17 objetivos llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible conocidos por su sigla ODS que buscan favorecer a las personas, el planeta y la prosperidad así también fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia Chile suscribió este compromiso, pero ¿cuánto ha avanzado en ello? En Agenda 2030 hoy conversaremos sobre el ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible Hoy en día alrededor de 800 millones de personas pasan hambre Una de cada nueve personas no está suficientemente alimentada y cada año mueren más de 3 millones de niños y niñas a causa de la malnutrición ¿Puede permitirse esto en un planeta en el que es posible producir lo suficiente como para alimentar a toda su población? El desperdicio de alimentos, las malas prácticas agrarias, la degradación de los suelos, el agua y el medio ambiente y los efectos del cambio climático son algunos de los factores que generan hambre y pobreza haciendo difícil que las personas que lo sufren puedan mejorar sus medios de vida Las posibilidades de acabar con el hambre en América Latina al 2030 resultan cada vez más esquivas más aún en tiempos de pandemia, donde se ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria Pero la Agenda 2030 no decae ante este panorama poco alentador y articula sus fuerzas a través del ODS-2, Hambre Cero y Agricultura Sostenible que busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible ¿Cómo se están enlazando estas metas en Chile? ¿De qué manera la Academia está aportando su cumplimiento? ¿Cómo el desarrollo científico nacional podría asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y la aplicación de prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción en un contexto de emergencia climática? Hoy lo analizamos junto a la doctora en Biotecnología, Miriam Valenzuela Ormeño quien es investigadora postdoctoral del proyecto Anillo Gambio y del Centro de Biotecnología, doctor Daniel Alcalay Lobit de la Universidad Técnica Federico Santa María Miriam, ¿cómo evaluaría los avances de Chile respecto al ODS-2? Primero que todo agradecer la invitación para hablar de estos temas que me parecen bastante relevantes Bueno, el objetivo se desglosa en varias partes pero hablando directamente de cada una de las partes tenemos por ejemplo la parte de hambre e inseguridad alimentaria que en general Chile tiene bastantes buenos índices pero que estos podían agravarse con la contingencia actual de la pandemia que ya hay problemas latentes ya o sea que se están viendo de inseguridad alimentaria y que ahí hay que actuar para evitar el impacto que está teniendo después está la parte del corazón diría yo para el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sustentable que es la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores ya que en nuestro país la mayoría de las explotaciones son los pequeños agricultores entonces ellos tienen un desarrollo que va a tener un impacto muy grande en este objetivo por lo tanto se tiene que seguir trabajando y dando una mayor importancia al desarrollo tecnológico de los pequeños agricultores después está el tema de sustentabilidad que también está bastante relacionado con el desarrollo de los pequeños agricultores que van a requerir cierta capacitación que eso se está haciendo pero todavía falta bastante para integrar estas nuevas tecnologías para enfrentarse a estas nuevas problemáticas también están los recursos genéticos si bien Chile tiene bancos de germoplasma vegetal y también de microorganismos hay mucho por ahí también que investigar para sacar más partido de los recursos genéticos que tiene nuestro país y la inversión en agricultura también Chile tiene buenos índices pero está muy enfocado en la fruticultura de exportación que Chile es líder en esa área pero también no hay que dejar atrás otras áreas que son muy importantes en la alimentación que tienen un gran impacto que son los cultivos de hortalizas y de cultivos tradicionales como papa, trigo y los cereales en general entonces en general en algunas cosas Chile tiene buenos índices y está trabajando pero falta todavía mucho buen hacer el hambre ya existía en el mundo antes había más o menos 48 millones de personas con hambre pero con COVID la estimación es que aumentará adicionalmente 132 millones de personas a nivel mundial y en Chile también antes de crisis existía 15,6% de la población con una inseguridad alimentaria moderada o grave y unos también severos 3,8% severos y estos números también van a aumentar a propósito de lo mucho que falta por hacer en torno a este objetivo la FAO advirtió que debido al impacto del COVID-19 América Latina no cumplirá el ODS-2 en 2030 de hecho estima que se perderían aproximadamente 20 años de lucha contra el hambre ¿Qué cree que se puede hacer para no llegar tan rezagados a esa fecha? Sí, está bastante difícil el panorama pero yo pienso que si uno si se pone bastante énfasis y se trabaja con todos los actores que están involucrados tengo fe de que sí se puede llegar a una situación por lo menos de ponerse al día con el retraso que se está produciendo pero sí, está bastante complejo pero hay que actuar y hay que actuar rápido el tiempo se pasa muy rápidamente y si no se toman las decisiones en el momento correcto el efecto puede ser bastante complicado y estamos hablando de alimentación o sea, es algo súper básico que puede provocar otro tipo de problemas de estabilidad a nivel país Estas frutillas que usted ve aquí son frutillas producidas en el Valle Central fruta chilena que gracias a su calidad y sanidad es conocida en los más diversos rincones del mundo ¿Pero sabía que también son orgánicas? Si nos adentramos en las metas específicas del ODS-2 comienzan a salir a la luz conceptos que tienden a confundirse dentro de la ciudadanía por ejemplo ¿Cuál es la diferencia entre agricultura orgánica y agricultura sostenible? La agricultura orgánica es un sistema de producción que en Chile tiene cierta legislación para que se cumpla es un cultivo realmente orgánico y que se basa principalmente en la utilización de productos que no sean pesticidas de origen sintético que no es lo mismo que químico porque la agricultura orgánica sí utiliza algunos productos químicos está sí orientado a evitar el daño al medio ambiente pero es un sistema de producción y que como les decía tiene una legislación y además para que sea realmente orgánico tiene que tener una certificación el productor que quiera comercializar su producto sobre todo exportar su producto como orgánico tiene que pasar por un proceso de certificación que eso también tiene un costo pero eso específicamente es una forma de producir el alimento que obviamente va enfocado en que sea lo menos dañino para el medio ambiente pero la sustentabilidad es algo mucho más grande que eso la sustentabilidad contiene tres elementos fundamentales que tienen que cumplirse los tres para que sea realmente sustentable por un lado está la viabilidad económica la producción tiene que ser económicamente viable segundo no tiene que dañar el medio ambiente tiene que ser amigable con el medio ambiente la producción y además tiene que preocuparse el bienestar de tanto de los agricultores y los trabajadores agrícolas como de la sociedad en general entonces para que sea realmente un sistema sustentable porque algunos piensan que una agricultura sustentable es utilizar por ejemplo productos biológicos o no usar pesticidas sintéticos pero eso es solo una parte siempre hay que considerar el daño al medio ambiente el daño al suelo que se le puede provocar la extracción inadecuada de los recursos como el agua por ejemplo el daño a la biodiversidad y también tiene que ser obviamente viable económicamente que a veces eso en el caso de los pequeños agricultores también les puede afectar tienen muchas pérdidas a veces por desconocimiento de ciertas tecnologías o porque ahora también se enfrentan a nuevos problemas y no tienen las herramientas para sobrellevar esas nuevas problemáticas al interior de la región de Valparaíso en la comuna de Cabildos la sequía ya cumple una década pero todos concuerdan este año ha sido el peor los canales están secos los tranques vacíos vivimos de la agricultura los criamos en esto y ahora verlo así verlo a él que me llega todos los días negra me sabe que me quiero morir mejor porque esa agua se está secando ahora pasando a temas más concretos desde el punto de vista científico-técnico ¿qué acciones se pueden realizar para mejorar la productividad agrícola en un contexto de emergencia climática donde por ejemplo la sequía es un factor preponderante en regiones como la de Valparaíso? Bueno aquí estamos en un problema cierto en esta área con muchos problemas de sequía cierto ahora más específicamente o una de las cosas principales que se debería hacer es una mejor planificación cierto y gestión de los recursos y a partir de eso antes de hacer cualquier otra medida paliativa es básico tener una buena planificación de no se puede seguir cultivando por ejemplo los cerros seguir aumentando la superficie de cultivos que tienen altos requerimientos hídricos si ya ese recurso es muy escaso y también el tema del suelo ya que se puede provocar erosión y otros tipos de daño al suelo entonces lo primero es eso hacer una buena planificación o sea hasta cuánto cuánto es capaz entre comillas de soportar un cierto territorio en una superficie de un cultivo determinado ya entonces quizás habría que ver o destinar cierta cantidad máxima de superficie para ciertos cultivos y también evitar que exista solamente un cultivo debería haber una diversificación de cultivos en cada una de las zonas también enfocada en este tema de la seguridad alimentaria cada zona tiene que tener disponibilidad de alimentos básicas eso por un lado la parte de la planificación y gestión es vital y ya como medidas paliativas que ya estamos con el problema y que se ha hecho algo también en ese punto es buscar alternativas de cultivo que tengan por ejemplo menores requerimientos de agua o que se adapten mejor a las condiciones actuales que hay en el territorio entonces ahí también se puede explorar el tema de algunas plantas nativas de Chile o tradicionales que tienen efectivamente menores requerimientos de agua y que podrían tener un potencial como alimento que en este momento no son muy conocidas pero siempre están tanto gente antigua digamos como los pueblos originarios tienen todo ese conocimiento que se puede llevar al desarrollo de nuevos cultivos nuevos alimentos en Chile como que lo que consumimos puede ser bastante reducido en tipos de cultivo y además en variedades eso debería aumentarse aumentar la diversidad de cosas que se pueden cultivar buscar como digo nuevas alternativas de alimentos también está el tema de la capacitación que es súper importante yo he visto en zonas que ya están con algunos problemas de déficit de agua que se sigue por ejemplo regando con los sistemas antiguos como por surco cuando ya debería implementarse casi obligatoriamente los sistemas de riego por goteo por ejemplo que utilizan bajos consumos de agua se utiliza el agua eficientemente y también yo creo que va a haber que estudiar hacer ahí eso lo tendrán que hacer los especialistas de posibilidades de reforestación en algunas zonas ya también con especies obviamente sean de bajo requerimiento de agua si pudiéramos proyectar escenarios en términos de desafíos científicos y técnicos a nivel nacional y local ¿qué cree que se requiere en cuanto a la formación de capital humano para lograr las metas del ODS2 Hambre Cero y Agricultura Sostenible particularmente la que dice relación con la productividad agrícola y la resiliencia del sector al cambio climático lo principal creo que es difusión y capacitación creo que debería hacerse mayor difusión de este tema de los objetivos de desarrollo sustentable y específicamente del objetivo Hambre Cero incluso yo no había profundizado mucho en ese tema y me parece que es muy importante darle mayor difusión a nivel general tanto en el área agrícola como también a la ciudadanía en general porque el tema de la alimentación obviamente que nos afecta a todos y en el caso de específicamente en el área agrícola mayor capacitación que eso también ya se ha nombrado anteriormente y en la nota cierto que se requiere mucho traspaso de tecnología a los pequeños agricultores que son como el corazón de este y como la esperanza digamos para poder llegar a estos objetivos muchas gracias Miriam Valenzuela por conversar con nosotros Agenda 2030 es un podcast de la biblioteca del congreso nacional la producción y edición periodística es de quien les habla Sofía Calvo la edición y postproducción de audio es de Marcelo Enríquez nos encontramos pronto en una nueva edición de Agenda 2030 de Agenda 2030 Gracias por ver el video.